Enrique Quique Hernández, la perla que nadie quiso El puertorriqueño Enrique Quique Hernández está demostrando en la postemporada 2021 de las grandes ligas que es la perla tal cual como el nombre de su barrio natal en Puerto Rico que dejaron ir los Astros de Houston, los Marlins de Miami y los Dodgers de Los Ángeles En su carrera de postemporada, Quique Hernández tiene un juego de 3 ojonrones uno de 5 hits, otro más de 7 carreras impulsadas y una carrera impulsada que remata en la serie Ningún otro jugador en la historia de la MLB ha logrado más de 2 de esas hazañas en su carrera de postemporada y estos fueron los equipos que le dejaron ir Los Astros de Houston firmaron a Quique Hernández en la sexta ronda del draft de 2009 con quienes debutó en las grandes ligas en 2014 mismo año en que los siderales lo cambiaron a los Marlins de Miami junto con el pitcher derecho Jader Kosar y el jardinero Austin Waite por el jardinero central Jake Marinsnis el tercer avance Colin Moran y el lanzador derecho Francis Martes Si bien los Astros estaban George Springer y están José Altuve, Alex Bregman y Carlos Correa en las posiciones que puede jugar Hernández Un pelotero como él nunca sobra Marlins Los Marlins tampoco le tuvieron fe a Quique Hernández y lo cambiaron a los Dodgers junto con el pitcher zurdo Andrew Haney El pitcher derecho Chris Hatcher y el catcher Austin Burns por el segunda Dee Gordon El lanzador Dan Harren El campo corto Miguel Rojas y efectivo Llama la atención este cambio porque un pelotero como Quique Hernández pudo ayudar a los Marlins en su reconstrucción que lleva Derek Jader en Miami Los Dodgers no retuvieron a Quique Hernández después de 6 temporadas con ellos desde 2015 a 2020 donde siempre estuvieron en postemporada ganando finalmente la Serie Mundial el año pasado Si bien en los Dodgers está Drew Turner AJ Pollock Chris Taylor Corey Seager Justin Turner Cody Bellinger y Mocky Betts entre otros Insisto, un pelotero como Quique Hernández nunca sobra y así lo está demostrando el puertorriqueño con los Medias Rojas de Boston en la postemporada 2021 de las Grandes Ligas en especial con su bat Espero que te haya gustado mi video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones Esto fue Homeplay con las noticias del momento Hasta la próxima